Aunque ya hemos hablado de todo, simplemente vamos a utilizar dos minutos para hablar de la bazocia que hoy Sánchez ha soltado por la boca. Un tipo crispado, un tipo reaccionario, un tipo donde quien no opina igual que él, es de ultraderecha, es conspiranoico, es trumpista. O sea, aquel que no opina igual que él, le insulta, le falta el respeto. Y hemos visto cómo ha faltado el respeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a otros presidentes del Partido Popular. Hemos visto cómo llama a la ultraderecha, pero si es que la ultraderecha es la que te acompaña a ti en ese infame gobierno. Y en definitiva, amigos, lo que hoy hemos visto es directamente un discurso que es obra del adanismo político. Un discurso que directamente le sitúa como una autócrata. Ese dictadorzuelo que ya se pone al nivel de Maduro, del cual nos reíamos antes cuando decía tantas tonterías. Pero es que Sánchez, amigos, de lo que ha contado de la amnistía, no ha dicho una verdad ni en que se haya equivocado. Nos miente una y otra vez y mientras hay una panda de borregos que son incapaces de abrir los ojos ante un golpe de Estado y seguirían a Sánchez, amigos, aunque Sánchez saliera en la Plaza Mayor matando a su madre. Así es la religión socialista y así esa religión con sátrapas como este lleva a España a su destrucción. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.